Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Debbie, yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danzas y hoy estamos reaccionando al MV, perdón, a la práctica de danza de Lay, de lo que es Elite. Acabo de ver el video, apagué la luz porque necesitaba como ese modo película, fue increíble el video, me encantó y hoy quiero reaccionar a la práctica de danza, así que vamos a comenzar con eso. Por otro lado, suscríbanse al canal si quieren, así puedo reaccionar a más cosas de Lay, comentenme, déjenme en los comentarios a qué otra canción de Lay puedo reaccionar y bueno, vayan comentándome cositas de él. Sé que es muy buen bailarín, eso ya lo dije en el otro video, me encantó el MV de él, así que nada, quería reaccionar ya a la práctica de danza, es así, comencemos. Me gusta mucho eso, y me gusta porque, por la suavidad de sus manos, cuando hacen cada uno de los rebotes, fíjense que es la forma en que él dobla la muñeca y eso me hace entender que esa parte la hicieron con gente que sabe de lo que es baile oriental, donde se suaviza todo lo que es esta expresión de la mano, para que se vea delicada y dulce al bailar. Es muy bonito, a mí particularmente me gusta mucho porque yo hago eso, así que esa flor de loto que hacen ahí al principio, me encanta. Está muy bien pensado, está muy bien pensado esta coreografía. La suavidad, fíjense en la mano, cómo cambia ahí. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Hay mucho en esta coreografía de lo que es un arte marcial, y lo puedo ver en sus brazos, en sus manos, se nota bastante. Dime en un segundo porque tengo un problema que ahora no veo. Bien. Primero me molestaba la luz, ahora no vengo. ven, así soy, así soy la vida es así, soy esto gente soy esto estaba diciendo que hay como mucha arte marcial en lo que él está haciendo se nota en las posiciones de las manos como haciendo referencia a algún arte marcial me gusta, me gusta mucho ese tipo de fusiones a mí me encantan es la canción de Vivintomit y se ha vuelto a ver la había visto en el MV la había visto la había visto en el MV y me llamó la atención porque quería saber cómo giraba con sus pies para hacer eso me gusta, original me gusta la pose de la mano cuando está haciendo el giro acá incluso no estoy segura si él mira la mano mientras lo está haciendo como si fuera un derviche básicamente y particular me gusta quería saber si giraba con las dos piernas si giraba con una sola así que eso me llamó la atención tenía esa duda bien fíjense hace una vuelta con una pierna y luego la continúa el giro con las dos ¿sí? a mí particular bueno, son cosas un poquito técnicas a mí me gusta entiendo cómo lo hace porque obviamente es un bailarín clásico no va a ser la pirueta de una fíjense acá acá él está preparando ¿ven? le está preparando la pirueta yo les voy a decir dónde van a preparar ahí ahí prepara y ahí se ayuda con la otra pierna bien un saltito y va ahí muy bien, muy bien sí, sí necesitaba como sacarme la duda de cómo hacía esa pirueta porque en el video solo toman la parte del medio hacia arriba y es una linda parte a mí me llama mucho la atención esa parte en particular muy bien el cuerpo de baile que tiene también me gusta mucho se nota que el cuerpo de baile tiene bastante manejo de lo que es el arte oriental de China porque están bailando hip hop están bailando todo algo urbano pero a la misma vez tiene bastante bastante como decir una fusión entre sus danzas y a mí eso me gusta mucho me gusta mucho que nunca pierdan esa esa cosa de ellos sí en este caso el ley que yo sé que es chino pero también en el caso de los chicos de exo chicos que son coreanos me gusta mucho cuando representan su arte su cultura y no se pasan tanto hacia el otro lado internacional a mí particularmente no 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 tiene nada de malo pero ellos tienen algo muy lindo y yo lo 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 preservaría un montón trataría precisamente de hacer lo que está haciendo él que es como es una fusión entre lo nuevo entre lo lo actual y sin perder una base china que tienen y que está altamente marcada en su baile o por lo menos yo lo veo bastante también puede ser que yo esté acostumbrada a ver esto de Crunge y ponen la corolla Esa parte donde él va abajo con la rodilla y la pierna se levanta Es muy bueno, la verdad que es muy bueno el entrenamiento que tiene Esa parte es peligrosa ¿Ven esta cosa que les digo yo de mezclar las artes también marciales con lo que están haciendo? Se dan cuenta de las fusiones que hay en esta danza Tenemos por un lado todo su tema cultural hacia China obviamente Por otro lado todo lo que es la parte urbana Y por otro lado una parte de lo que es como si fuera un arte marcial china Hay una parte en el video, en este momento no lo recuerdo Donde ellos hacen así como que están cerrando Y es pero seguro de un saludo cuando saludan ellos cuando hacen mi hau Y hacen todo eso y eso se ve en la coreografía Y eso lo están exportando de ellos al mundo Y más en una parte creo que lo dice la misma canción Desde China al mundo o algo así Yo realmente valoro mucho eso Porque se nota mucho su amor por su nación Y representar a él como parte de su nación Y mostrarle al mundo como él mismo lo dice Me está gustando mucho Este es el sol Espada ¿Verdad? Él tiene Perdón Él tiene alguna base Algún arte marcial que practica Pregunto porque no lo sé Me encantó Me encantó Realmente me encantó Me gustaría ver un poquito más A ver si hay algún vivo En vivo de esto No sé si me entienden lo que quiero decir Como